Noche de San Juan, bendito, alumbrada por hogueras, ecos de las caracolas, rodando por las laderas. La bruja por esta noche no tendrá en qué caballar, que le quemaron las hojas que barrían el pajar. La bruja por esta noche no tendrá en qué caballar, que le quemaron las hojas que barrían el pajar. La bruja por esta noche no tendrá en qué caballar, que le quemaron las hojas que barrían el pajar. La bruja por esta noche no tendrá en qué caballar, que la bruja por esta noche no tendrá en los brazos. Los colores por esta noche no tendrá en qué caballar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Darles la bienvenida a este acto de inicio de nuestras fiestas patronales de San Juan Bautista. Darles la bienvenida a este lugar emblemático de nuestro municipio como es la Casa Luján. Y qué mejor manera de comenzar nuestras fiestas esta tarde que en este lugar para recibir a un vecino, a un ilustre vecino, a un hombre de historia, de cultura, de saber, en este lugar que resuma historia de este municipio. Este lugar que fue escuela, que fue ayuntamiento y que ahora mismo ejerce de museo pornográfico que podemos visitar habitualmente y que fue restaurado y está habilitado con bastante criterio para su fin. Darles la bienvenida nuevamente, darles las gracias por su presencia esta tarde aquí y a continuación les dejo con unas palabras del señor alcalde que les dará mi bienvenida también a la acta. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por compartir este ratito. En este entorno, como decía Héctor, corroboro sus palabras, pues muy bonito, muy entrañable para todos los puntallaneros y puntallaneras, como es la Casa Luján. Iniciamos la fiesta de San Juan Bautista en este año 2015, aunque ya hemos hecho los actos deportivos, hemos tenido fútbol durante toda la semana en el campo municipal de puntallana, pero bueno, con ahí el pregón se da, digamos, el pistoletazo de salida a esta fiesta que vamos a tener hasta el próximo viernes 26 de junio. Ya después desembarcamos automáticamente en la Baja de la Virgen, por lo tanto, a partir de ahí, ya el 28, como todos saben, baja el trono y nos metemos de lleno en la Baja de la Virgen. Muchas gracias por asistir, por estar aquí. Darles las gracias a Senaido Hernández. Héctor Cabrera, concejal de Cultura, Fiestas y más cosas, bueno, pues comentando que hacemos en las fiestas patronales algo distinto, algo que no solemos hacer, esto del pregón. Y bueno, da la idea de que Senaido Hernández, hijo de este municipio, pues puede ser la persona para que, bueno, nos deleite en la tarde de hoy con este pregón al que vamos a asistir. Automáticamente nos pusimos en contacto con él y ni se lo pensó, ni se lo pensó. ¿Sobre la marcha? Sí. Sí. El otro día hemos hablado después de esa primera conversación, alguna que otra vez hice que era preparando con mucho cariño. Y eso es lo importante, Senaido. Muchísimas gracias. Una persona preparada, siempre muy vinculada al acervo histórico, cultural, a nuestras raíces, a nuestras costumbres. Y que, bueno, lo oímos en la cadena SER, en Radio Club, todos los sábados por la mañana. Ha hecho el esfuerzo de venir esta tarde, se va mañana a primera hora porque tiene el programa en Tenerife y por lo tanto, bueno, reiterarte las gracias. Ese esfuerzo de venir y compartir esta tarde con tus paisanos, puntallaneros y puntallaneras, como digo, aquí en este entorno de la Casa Luján. Y eso, agradecerte una vez más el esfuerzo que has hecho. Por lo tanto, muchísimas gracias y tienes la palabra. Uy, respiraré hondo y le doy a todos gracias, de verdad. Además de las buenas tardes, noches, decirles que es un auténtico placer estar aquí compartiendo este tiempo con tan buena gente. Hay una referencia para cada ocasión. Pero yo quisiera que estas palabras, que tienen el conjunto de ser pregón, pregonar, anunciar, abrir caminos para una fiesta, comenzaran además de con el saludo habitual, las buenas tardes, noches, a las autoridades y el agradecimiento por haber pensado en mí, a las autoridades recientemente electas y a las autóritas que son todos ustedes. Porque es el reconocimiento que les hago, al considerar que son merecedores, ustedes sí, yo no, de esa alta consideración, vecinos, amigos de este bellísimo pueblo palmero, puntallana, la puntallana. Hablo, como pueden apreciar, conteniendo la emoción. Pues no me cabe la menor duda de que el texto que comparto con ustedes quiere abrir el camino festero del encuentro patronal y que se entrelaza con el deseo de ser portadores del acento de los que nos han precedido. Trato, por tanto, de trasladarle esa herencia de voces que en muchos casos, siendo niños o niñas, en este mismo lugar donde ahora estamos, en este bellísimo patio, pues estaban pendientes de la llamada del profesor o de la profesora y seguramente, cerrando los ojos, percibiremos el eco de esa algarabía en los momentos de tratar de atender las clases o de esperar el momento del recreo. Gracias por permitirme estar aquí, estar ante ustedes, por darme tan alto honor, pues me brindan además de forma generosa la oportunidad de expresar el agradecimiento que sé que además en justicia le debo a tantas personas, a cuantos con un simple saludo, con una palabra, con un gesto en la mirada, han estado a nuestro lado, en la misma senda por la que han discurrido hijos e hijas de tan noble tierra. Le considero uno más de este pueblo, soy nieto de Pedro de la Cuesta, el buen Pedro, el de los Marianos y de la noble abuela María Cruz. Soy nieto de Pepe Cabrera, que nació en el Granel, con casa en el Llano de Fleita, sobre tierra fértil, de pan sembrar, ganada tras muchos años en Cuba, donde contrajo matrimonio con la tinerfeña María Delgado, de Añazo. Como bien saben, por mis venas, por lo tanto, corre sangre puntallanera y es un orgullo sentir su latido y comprobar, especialmente ahora, que lo comparto con ustedes. Saber que nuestros comunes ancestros han respirado este mismo aire, han bebido el agua que brota caprichosamente en la fuente, han transitado sobre esta misma tierra que han labrado y de la que han cosechado los más selectos manjares, que han abierto caminos aquí y fuera de aquí, caminos sobre piedras, horadando las entrañas de la tierra, buscando el líquido, el preciado líquido, el agua, han formado surcos en la piel de este barco activo de basalto anclado en el océano. En el principio existía el verbo. Así comienza San Juan, el predilecto, el pescador, el hijo del trueno, el apóstol fiel de la iconografía, que la iconografía nos muestra señalando con su dedo al cielo. De ahí que mi abuela, mamá Ia, que se había criado en Cuba, donde conoció al que sería su esposo, el puntallanero, el palmero de este municipio, con quien contrajo matrimonio en Remedios, en una iglesia, en la parroquial, curiosamente, de San Juan Bautista, que se atribuye a ser la iglesia más antigua de Cuba, exponente del barroco colonial cubano, nos recordara muchas ocasiones cuando por su innata sabiduría y experiencia se anticipaba lo imposible que lo que esperábamos, lo que muy a la ligera prometíamos, le decíamos que íbamos a hacer, ella, sépticamente adelantaba, que se haría efectivo cuando San Juan bajara el dedo. Otras veces lo mencionaba añadiendo que se demoraba, como de San Juan a Corpus. Abuela, muy joven, y en estado de su primer hijo, de tío José, vino a dar a luz aquí, o sea, tío Luz en Punta Llana, nació mientras su esposo marchaba a Cuba, porque no siempre la palabra dada tuvo un valor que la historia otorga de manera general como medida de honor y de seriedad. Aquí quedó, acrecentó su hábito canario cubano, su arte de amazona, de piel clara, cabello rubio, ojos azules, que se deleitaba saboreando, preparando el arroz, el buen café, el café colado, pacientemente, o fumando la vano, por entender que fumar no era patrimonio exclusivo del varón. La casa alzada entre el ribanzo vio crecer melocotonero, frutales, un altivo rosal, el brotar de doradas espigas, las risas y el corretear alegre de los que, haciendo compañía a José, lo llenaron todo, sus hermanos Braulio, Anastasio, Edelmira, Juan y Nieve. Estuvieron todos aquí, muy cerca de aquí en la cuesta, la casa de Pedro, el de los Marianos, de albergue generoso, de puertas abiertas para el caminante, crecía con igual entusiasmo, Virginio, mi padre. La guerra de Cuba había dejado en el abuelo Pedro el recuerdo atroz del combate y quiso preservar a su hijo primogénito de lo que irremisiblemente iba a llegar, la guerra de África con la recluta de los más indefesos, presintiendo lo que lamentablemente, un poco más tarde, iba a acontecer. Virginio jugaba al escondite, correteando ante la llamada fila que le hacía a su tía Casilda y continuó la ruta familiar a Cuba. Formó parte de los halanes que anunciaban el encuentro con el resucitado, se liberó de la guerra española, que sí le tocó a mi tío Rogelio y que afortunadamente no ayudó a vivir el más pequeño, el tío Pedro. Quiero invocar a Nicolás Estévales, pues además de la dulce, fresca e inolvidable sombra del almendro, también la patria, la patria de todos, es una fuente y una roca. Es agua y piedra, dos de los elementos básicos de la naturaleza. Junto a una fuente, una fuente hay vida. Leonardo da Vinci entendía que el agua es por excelencia el vehículo de la naturaleza. Y así lo entendieron los venoritas, de seguro que comprendieron que no había más vuelta de hoja. Conocieron el valor del líquido elemento, el sostén de la vida. Sufrieron cuando resultaba escasa y por ello invocaban a sus dioses, a Bora, para que les bendijeranla con la lluvia. Sus espirales, sus grabados en piedra, en roca dura, dan un lenguaje cifrado a manera de kvotos. Gracias al agua, pudieron sobrevivir en el lugar que quizás llegaron completamente deportados, como otras tribus del norte de África, al menos 1500 años antes de que naciera el Mesías. Es bueno recordar lo que fuimos para entender lo que somos. En este primer tiempo verbal, la mente nos lleva al encuentro con el sustento. El primer rebaño de cabras, según estudios recientes, datos facilitados por el palmero Juan Francisco Capote, la cabra palmera, la cabra canaria en general, ese mosaico racial del que tan orgullosos nos sentimos, pues procede de un mismo tronco, del que viene a ser la cabra palmera, su principal y más fiel exponente. Tuvo que ser aquí, en esta zona, profusamente habitada, entonces, un espacio de convivencia para los naturales de la isla, y así por mucho tiempo, al paso de un largo periodo, hoy inmenso en el enigma, inmerso en el enigma, conocieron el latido de los volcanes, los años de lluvia, y los largos periodos de sequía. Probablemente, aquellos primeros en llegar a este territorio, vieron con preocupación etapas como la de las, las de estos últimos cuatro años, en los que las fuentes se van secando, nos ponen en alerta por las bajísimas precipitaciones. Entonces, en aquel momento, los beneoritas supieron abudizar a su ingenio, y se adaptaron a este lugar, tomaron medidas para poder sobrevivir, conocieron la avidez de aquellos que llegaban a las costas, dispuestos a adueñarse de sus escasas pertenencias, en las razas frecuentes, que se hicieron cada día, más continuadas, con afán de conquista, y que en 1447, trajo a la isla, el joven doncel Guillén Peraza, el hijo de Fernán Peraza, señor de las Islas Canarias, cuya vida quedó truncada, en su intento conquistador en Tijuya, que luego el juglar renacentista, retuvo en la célebre endecha, considerada el monumento literario más antiguo de las islas. La investigación arqueológica avanza, está, podemos decirlo así, en muy buenas manos, nos sorprenden además constantemente, Jorge Pais y su equipo, tiene nuevos medios, hasta hace años insospechados, en el espigón, en el tendal, el hallazgo de restos humanos, momificados cubiertos con una piel de ciervo, han venido a aportar una nueva luz, a las inconclusas teorías del poblamiento insular, el análisis del ADN mitocondrial, apunta intercambios muy sólidos, entre las poblaciones de varias islas, entre la de La Palma, y la Tinerfeña por ejemplo, y siempre el agua, probablemente el bautizador, Juan, el hijo de Isabel y Zacarías, del que pronto celebramos la natividad, sorprendían el horizonte religioso de Palestina, como profeta independiente, entonces, en aquel momento, queremos pensar que los veneoritas transitaban, también con sus rebaños de cabra, y ovejas, incluso de cochinos negros, conservando la semilla, de una incipiente agricultura, que aparece y desaparece, y de la que desconocemos hoy, prácticamente todo, Juan practicaba un rito, que resultó inusitado y sorprendente, su voz clamaba en el desierto, prepara el camino del Señor, allana los senderos, no puede resultar casual, la elección de Juan, aquí en Punta Llana, como santo patrono, al que la iconografía representa, con el dedo en este caso, señalando al Cordero, a la tierra, a la que el Papa Francisco, ha pedido precisamente, mayor protección estos días, señala hacia abajo, a este lugar común, a esta casa de todos, él lo adelantó, viene otro detrás de mí, a quien no merezco, desatarle la sandalia, la conquista de la Palma, previa, casi paralela a la de Tenerife, sucede un siglo después, de la llegada de los normandos, a Lanzarote y Forteventura, y va a dar un vuelco radical, al marcar un antes y un después en nuestra historia, y el agua fluye y fluye, como el devenir de los acontecimientos, Heráclito, abunda en la sustancia del ser, recuerda que no nos bañamos dos veces en el mismo río, el presente fugaz, se escapa, culminada la conquista en 1493, Alonso Fernández de Lugo, empieza a repartir las tierras, que según la corona le correspondían, con la sorpresa, de los que habían establecido su casa en ella, son otras normas, es otro tiempo, llegan los primeros colonos, nuevas especies de animales, que darán fuerza motriz para arar, para roturar las tierras, vienen semillas, vienen frutales, la villa de Apurón, enclave capital de arraigo renacentista, cuenta con esta franja insular como despensa, está cerca, es rica en montes, y en tierras aptas para el cultivo, es un área de frondosos pinares, tan gordos como barricas, al decir de Gaspar Fructuoso en Saudades a Terra, ese azorano que llegó a Canarias, que le cautivó el archipiélago, también macaronésico como el suyo, cuya capital curiosamente, en la isla de San Miguel, responde a otro accidente geográfico, Ponta Delgada, el cantón de Tenagua, y Aenguareme, el de Atabara y sus gentes como Chentire, fue probablemente testigo del arribo de los europeos, a los que oteaban desde las atalayas de Tenagua y de las Siete Cejas, ellos conocieron que detrás de las velas desplegadas, venían desgraciadamente momentos de angustia, de razias, que habría en definitiva que entenderse, no había otra salida, unos años más tarde, tendrán que convivir con los primeros labriegos, manos de obra, que necesitan, para sacar provecho de sus tierras, desarrollar un intenso trabajo, son gentes sencillas, que seguramente casi engañadas, o no del todo bien señalado en camino, se les había prometido un horizonte mucho mejor que el que dejaban atrás, eran gentes de Portugal y de Galicia, fundamentalmente, del Alentejo, del Algarve, de Madeira, así como montañeses, castellanos viejos, andaluces, vascos, todos ellos recalan con pocas pertenencias, vienen ligeros de equipaje, con la promesa de un espacio que allá, le han dibujado próspero, y que sin ahogarles en el desencanto, sitúan ante el reto, la única idea de querer sobrevivir, hay que preservar la semilla para una nueva cosecha, no podemos comer todo el grano, lo sabían también los penauritas, penauritas y colonos asisten y avanzan en un nuevo tiempo, nace de esa manera la sociedad isleña, la sociedad orgullosamente del mestizaje, una sociedad de frontera, con la llegada del solsticio, con la llegada del verano, se invocaba especialmente a Bora, para la fertilidad del ganado, por la abundancia de pastos, por encontrar los granos, los recursos que les permitían seguir adelante, se soltaban los chivatos a la mar, el agua salina purificaba el ganado, que le sanaba y le fortalecía, con la llegada del tiempo más cálido y luminoso, cuando el astro rey baila y saluda a Irafe, los palmeros mostraban su alegría con ajijide, y el hacer sonar de los fatutes obusios, los europeos traerán otros ritos, historias brujeriles, que reviven al pie de las hogueras, junto al fuego, el arje, el principio de todas las cosas, pervive por ello el agüero, el agüero amoroso, con su ancestral carga de paganismo, y nace Punta Llana, nace como pueblo, al recibir su incipiente templo, la consideración de parroquia, podemos entender que, es el momento en el que un pueblo nace, cuando se establece en él, un templo, un lugar de culto, un centro de reunión de los vecinos, en el año 1515, ya existía, hace 500 años, medio milenio, y lo hace bajo la vocación de San Juan, entendemos que no es casual, la elección del santo, y será lo mismo Fernando Vázquez de Arce, el número 14, en la diócesis, quien le otorgue, el reconocimiento de parroquia, era entonces una humilde casa, un pequeño templo, donde se inician los cultos, donde se registran los primeros bautismos, y todo bajo el socorrido, techo de colmo, como el pajar, que tenemos muy cerca, había pasado solo una década, de concluida la conquista, y ya contaba con un sacerdote, con Jorge Cardoso, los libros registran incluso, un sacristán, un mayordomo, unos años más tarde, recibirá la visita, del que probablemente sea, el primer canario, consagrado como obispo, Vicente Peraza, un dominico de ascendencia majorera, hijo de los señores de Fuerteventura, de las tirpes de la familia Herrera Peraza, que hará escala en Canarias, camino de América, donde ocupará obispado en tierra firme, el de Santa María de la Antigua, en Darien, en Panamá. La tierra roja de Punta Llana, ve brotar nuevas especies, y el trabajo de unos y otros, va consolidando una cultura, con palabras que echan raíces sólidas, raíces profundas, multitud de términos que llegan, del lenguaje galaico portugués, los portuguesismos, de Pérez Vidal, en su mayoría, que luchan por no quedar sepultados, por el uniformismo, que le va a ir conduciendo poco a poco, a engrosar ese amplísimo listado, de lo que hoy entendemos, son las palabras moribundas, porque no las usamos con frecuencia, gaveta, fechar, fajana, fuentiña, avisero, acabante, ajeitar, aljorra, beberaje, puntayana, montaña con delantalito verde, y con pañuelo que se pierde debajo de la montera, es verde el campo que muere, las fauces de barranquera, y es verde la cordillera que la custodia y de albergue, el blanco es el caserío, menudo como un pañuelo, que ante el verde en desafío, busca el abrigo del cielo, y se despide del suelo, verde, caliente y gravido, tomo prestados estos versos, del palmero José Lozano, autor de uno de los coros, de las danzas de enanos, pues siempre he presentido que aquí, como en toda la isla, anida ese duende, que hiberna, para despertar alegre y pícaro, anunciando la llegada de María de las Nieves, evangelizadora y guía, la que acudió pronta a visitar a su prima Isabel, la madre de Juan el Bautista, dispuesta a prestarle ayuda, el auxilio de los cristianos, con tesón, los granos de cebada, largamente protegidos por las venahoritas, los del trigo también, en el trigo sarraceno, que llega con los primeros colonos, siempre ligeros de equipaje, dieron ciento por uno, queremos hacer volar nuestra imaginación, y considerar, que formó parte de ese tropel, porque no, un nombre, Periñal, apellido que seguido de Juan, también, apóstolo evangelista, vaya usted a saber, marca un inconfundible rito, la danza pantomínica, pudo andar por aquí, porque no, Juan Periñal, y con él la danza del trigo, o del gofio, la que enseña su amor a bailar, la pieza felizmente estudiada por María Victoria Hernández, culto al grano, al laborioso proceso del cultivo, de la recogida, al de tostarlo, molerlo, para ofrecer siempre, el grato, el oloroso gofio, el gofio nuestro de cada día, cuando por San Juan espera, el trigo listo está en la era, por estas tierras, se agudizó el ingenio, creció en coplas de Sirinoque, brotaban así raudas, para la ocasión, en el tiempo y el espacio, que los habitantes de Punta Llana, podían tener, ganados después, de tanto trabajo, los ratos de ocio, los ratos de azueto, que llegaban, tras ese duro trabajo, en el monte, con el cereal, con el ganado, en el empeño de producir el carbón, de sacar provecho del almácigo, porque no, también, así lo registran las crónicas, como fuente de codiciada resina, del peguero, para obtener la brea, de talar el árbol, de proseguir en el laborioso aserrado, para disponer de los toses, preciados palos de tea, o la exquisitez del pino manso, el que no se ateaba, en la ciudad quedó, la muestra entre pícara y rebelde, de un vecino, al que atribuye, la venta, del mismo palo, en dos ocasiones, cuántos años, haberá, que una criatura humana, vecina de Punta Llana, hizo raya en la ciudad, no sé si fue por maldad, si por buenas intenciones, lo que sí sé, es que vendió el palo, en dos ocasiones, de todo esto, como del celere salto, del enamorado, en el barranco de Nogales, mezcla de arrojo, valentía, y de excesiva confianza, fueron mudos testigos, los montes, la jaraja, en el mismo exclusivo de esta isla, o la rica vegetación, con tesoros florísticos, que siguen hoy sorprendiendo, como el que recientemente, ha sido bautizado, en honor, a un hijo, por línea materna, de este municipio, Arnoldo Santos, nacido en Venezuela y Mazo, uno de los botánicos canarios, de mayor prestigio internacional, la Tol Pizantosi, que se coloca, exclusivamente, se localiza, en Nogales, unas 65 fuentes, están esparcidas caprichosamente, por la geografía punta llanera, merecedoras de una ruta, porque no, una ruta específica, tratan todas ellas, de apagar la sequedad, tendiendo un puente, hacia la vida, Ovidio, lo explica, con suma claridad, hay algo más duro, que una piedra, o algo más blando, que el agua, sin embargo, la blanda agua, orada, la dura piedra, el agua hizo tanto antes, como también ahora, para que la vida, aquí, sea posible, San Juan, huye del patrón, urbano convencional, el San Juan, como espacio, de ubicación, de los vecinos, el punta llana de San Juan, se identifica, con todo el entorno, y por ello, prevalece, el blason de lo rural, en este municipio, con casas, de línea sencilla, funcionales, que comienzan, tras la cueva, y el albergue pastoril, para dar paso al pajero, a la casa alzada, respetando la tierra de cultivo, su iglesia parroquial, con plaza almenada, irá recibiendo, donaciones de hijos, que quieren, y saben expresar, su agradecimiento, el pinar, que da manos, del mejor artesano, del momento, para que el capitán, Melchor, Pérez Calderón, del Granel, regale a su pueblo, tan preciado tesoro, los retablos, una de las obras, más sobresalientes, del barroco canario, la imaginería, que de ella, se va entronizando, lo encarga, desde La Habana, contando con la colaboración, de un buen amigo, Matías Carta, también de ascendencia palmera, que en su caso, dejará huella, de igual gratitud, en la iglesia de la Concepción, de Santa Cruz de Tenerife, hacia el mundo, van hijos y hijas, de este solar, palmense, destacan los marinos, Díaz Pimienta, y Fernández Romero, este último, que abre la puerta comercial, de Canarias hacia América, y que solo unos años más tarde, otro vecino de este lugar, también familiar suyo, José Fernández Melina, y su esposa, Lucía Lorenzo del Castillo, con sus hijos, van a formar parte, de la expedición, que en 1726, y a bordo, de la fragata, Nuestra Señora de la Encina, van a llegar al río de la Plata, para fundar allí, la capital uruguaya, San Felipe de Montevideo, o, del que va a surgir, un montón de, además de ser el alcalde, en varias ocasiones, un montón de descendientes, que van a participar, intensamente, en la emancipación, del río de la Plata, del Uruguay, también, hacia América, irá otro preciado, hijo de Punta Llano, Pantaleón Álvarez Abreu, que dice, en la tradición, recordó su infancia, al pasar por aquí, camino de América, ya con el, título otorgado, para ocuparse primero, del Obispado de Santo Domingo, recordar él, el juego de la bola, fue obispo de Santo Domingo, como hemos dicho, de Puebla de Los Ángeles, hermosa catedral, en la que está su mausoleo, desde la que realizó, una labor encomiable, de atención preclara, hacia los humildes, siguiendo la estela, que un siglo antes, había desarrollado, el Beato, Juan de Palafós, que fue virrey de México, obispo también, de Puebla de Los Ángeles, y que potenció, la actividad musical, de manera sobresaliente, que tuvo que escuchar, Pantaleón Álvarez de Abreu, que hizo, por cierto, importantísimas donaciones, a la palma, especialmente, a la iglesia de El Salvador, para que se pudiera terminar su torre, y en cuya sacristía, cuelga, un retrato, en honor suyo, el agua, del azul, el agua, del intenso manto, del océano, que baña las costas de Punta Llana, fue testigo, de un activo comercio, incluso, a sus pies, se llegaron a construir barcos, para surcar ese mar, tanto, ese mar, fue importante, que llegó a tentar, a emprender el camino, hacia la amplia, realidad americana, al paso de los años, el pueblo y su iglesia, registraron, cambios, acumularon experiencias, se quiso redimir el secano, fecundar la tierra, con el regadío, el tránsito de siglo, entre el 19 y el 20, hacen presentir, la llegada, un nuevo tiempo, al que hoy, estamos asistiendo, y de que, del que de seguro, estamos ya, vislumbrando, otros horizontes, en el futuro, es un periodo, ese intenso, y por qué no decirlo, un tanto convulso, aquí en este lugar, que fue eminentemente, educativo, es bueno recordar, la figura de Julián Guerra, célebre maestro, puntallanero, y su esposa, doña Lola, el maestro Julián, adquirió, especial relevancia, la copla, lo dejó, así retenido, era juez municipal, alcalde, y hasta secretario, y también depositario, mayordomo, de San Juan, era partidora de tierra, y andaba con los cordones, y en tantas ocupaciones, abandonaba la escuela, absoluto capitán, de toda la población, si alguno en contra votaba, enseguida le cargaba, de injusta contribución, este era gallo de espuelas, y se la cortaron rente, pues pusieron a otra gente, para llevar la presidencia, con la debida conciencia, de un comité permanente, entonces, en aquel periodo, las rivalidades políticas, se manifestaban abiertamente, Punta Llana, dio título, y por ello, fue cabecera, de un diario, que auspiciaba, el también famoso cura, Tomás Brito, es recomendable, la lectura, de su autodefensa, el caso de Punta Llana, que salvando distancias, se nos antoja, el autor escribió, conociendo la obra, de Solas Yacuz, alegato a favor, del capitán, Alfred Dreifu, Tomás Brito, nacido en Santa Cruz de la Palma, se ordenó sacerdote, siendo obispo, Nicolás Rey Redondo, y es nombrado párroco de San Juan, tras el fallecimiento, de don Manuel Pérez, llega aquí, en 1912, hace por tanto, cien y pocos años, lo hace con 26 años, era muy joven, era entonces, obispo de la diócesis, Gabriel Llopar, y Jaume, la visita pastoral, del sucesor, de este, Fray Albino, en el año 26, va a estar enmarcada, en un clima, de tensiones políticas, salpicada, por el enrarecido enfrentamiento, de los principales grupos, que dan muestras de crispación, de fractura, de la convivencia, y que hacen brotar, en algunos momentos, ciertos atijos de intolerancia, recordando a Nietzsche, y en la reiterada alusión, que el filósofo alemán, hace del agua, traemos aquí, su célebre frase, hay espíritus, que enturbian sus aguas, para hacerlas parecer profundas, el mencionado diario Punta Llana, lo recoge en sus chilindrinas, en sus sililoquios, con alusiones a personajes, de vital relevancia, en el municipio, que se esconden, bajo apodos, y seudónimos, como el vapor de los tomates, Juan el de la burla, y otros, el obispo le da, la remoción al curabrito, lo hace, poco tiempo después, un año y pico, después de su visita, Tomás, tenía entonces, 55 años, y llevaba 26, de sacerdote, Fray Albino le propone, seis parroquias, para que eligiera, entre ellas, como salida airosa, la de Taganana, en Tenerife, grito, no se lo piensa, cuelga los hábitos, y se va a trabajar al muelle de Santa Cruz, y posteriormente a la refinería, en el recuerdo imborrable, queda, el esfuerzo de Don Tomás, por construir la casa parroquial, y en especial, la edición, de la fiesta de San Juan, una fiesta muy curiosa, en la que ocurre, la misteriosa desaparición, de unos tornillos, que sujetaban, el santo a la santa, que contaron, para el desarrollo, de los cultos, con la participación, de alguien, que tiene que venir, a suplirle, y es el padre Ibarreta, San Juan, perdió los tornillos, que escondió, medio millón, y vino el padre Ibarrete, y arregló la procesión, que viva el santo, que viva el patrón San Juan, que la fiesta, estuvo buena, pero la hermana mayor, no quiso llevar la vela, era más larga, esta copla seguro, que no han quedado, solamente algunos, algunas cuartetas, de la ocurrencia vecinal, que siempre ha tenido, el Punta de Llanero, las coplas, hablan de otros vecinos, relevantes en ese tiempo, el capirote, el peón guarda, desde entonces, ha quedado contundente, la frase del que, lo bajo, que lo suba, sucedió, a don Tomás, el guimarero, Pedro Rodríguez Baute, le tocó apaciguar los ánimos, en tiempos difíciles, que se prolongaron, con la guerra civil, fue párroco de San Juan, durante 22 años, el pueblo, le recuerda, con especial cariño, fueron félebres, sus agajazos, sus, perdón, sus agasajos, y el máximo reconocimiento, el pueblo se lo da, por las altas dotes, culinarias, lo recordaron, en casa siempre, que tuvo, quien le asistía, doña Barista, al parecer, una excelente cocinera, hombre de interés, en tiempos duros, se cuenta, que mantuvo firme, el pulso, y que ayudó, a muchos, tras el 36, los que huyeron al monte, pudieron contar, con las novedades, que llegaban, desde su casa, el saludo, las cartas, de las mujeres, que recogía, Barista, y que Ormuz, tras dejar la leche, en la casa parroquial, llevaban el interior, de su cántara, hasta el lugar, donde estaban escondidos, y en esta ocasión, la cántara, fue y vino, varias veces, a la fuente, sin sufrir, percance alguno, en el año 34, acogió en su casa, a una ilustre comitiva, que vino aquí, a La Palma, que llegó a Punta Llana, a la que obsequió, con excelentes pastas, y con los mejores dulces, y licores, como decía la prensa, su paisano, el abogado y político, diputado por Tenerife, Tomás Cruz, venía acompañado, por ilustres figuras, por Cándido Casanueva, notario, vicepresidente, del parlamento español, que fue ministro de justicia, con Le Roux, y con el conde de Arguillo, José Martínez Ortega, que curiosamente, en 1950, se va a convertir, en el concuño de Franco, su hijo, Cristóbal, se casa, el marqués de Villaverde, con Carmencita, la famosa Carmencita, en solemne bodorrio, que pasó al papel cuché, y que se celebró, como no podía ser menos, en el Palacio del Pardo, don Pedro Baute, como ha quedado, en la memoria popular, fue luego párroco, del tanque, y falleció, en Génova, en Italia, en un viaje que realizó, a Italia, son muchos más los recuerdos, son muchísimos los apuntes, singulares de Punta Llana, que aunque me gustaría mencionar, me veo obligado a retener, por razones obvias del tiempo, no quiero abusar, de la amabilidad de ustedes, en esta tarde, y es que el agua, en tres tiempos verbales, como les decía al comienzo, pues obliga, a acelerar el paso, seguro que he llegado a este punto, y si estuviera aquí, entre nosotros, ahora mi abuela mamá guía, me hubiera dedicado su socorrido, a buenas horas, yo Juan de Abreu, que puede tener algo que ver, con Juan Espinosa, el último sochantre, de San Juan, con su gerja latina, previa al Vaticano II, uno de los impulsores, de transportes del norte, con mi tío Juan y otro, y a buenas horas, yo Juan Abreu, era la versión puntallanera, de a buenas horas, mangas verdes, y es que, se nos ha ido el tiempo, sin hablar del preciado don ganado a pulso, por los valientes hijos de esta tierra, que con mucho sacrificio, invirtieron ahorros, buscaron sin desmayo, hasta encontrar en las entrañas, de este espacio, el preciado líquido, que ha hecho reverdecer los campos, convirtiéndolos en un vergel, especialmente la zona de costa, ejemplos hay en abundancia, desde las exploraciones, que se establecen, junto a los nacientes, de Río Nuevo, y Siete Fuentes, en tiempos del ya citado, Julián Guerra, o el encuentro alegre, con el recuerdo, en el barranco del Cuba, al inicio de los años 60, con el trabajo de Antonio Cabrera de la Rosa, y otros, igual de valiente, Leonardo, etcétera, muchísimas personas de esta isla, de este municipio, o vinculados a este municipio, que han trabajado, para que el agua, llegara a donde tiene que llegar, la valentía, que en el granel, donde José María Hernández, tuvo el acierto, de despertar los vecinos, clamparan mano las noches, el que supo, redimir las tierras, de los pogios, para que quedaran en poder, de aquellos que estaban, dedicados a trabajar, intensamente en el campo, otros muchos, que creyeron, que el agua llegaría, y que no cesaron, hasta verla brotar, por los canales, gentes anónimas, trabajadoras, intensos vecinos, que merecen ellos, sí el reconocimiento, otros apostaron, y lucharon por la carretera, que acortó distancias, en un progreso, que afortunadamente sigue, y que ha de continuar, superando las curvas, como ya lo hizo, de San Juanito, dice una puntallanera, que Dios le alargue la vida, para verla concluida, por allí la carretera, ella empeñó, su montera, y sus nahuas de lana, pues de lo que tiene ganas, es que, se roche la carretera, para pasear, en coche, de la ciudad puntallana, como les he contado, han llegado a mis oídos, recuerdos de la infancia, recuerdos de la juventud, de mis padres, de mis tíos, de familiares y amigos, nuestra casa en Santa Cruz, fue un lugar de encuentro, espacio abierto, en muchos casos, espacio de tránsito, de gentes que iban a América, en el periodo de la migración, a la espera del Santa María, o del Veracruz, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, para emprender ese camino, de otros barcos, que incesantemente, prolongaban las islas, hacia el otro lado del Atlántico, la querida y entrañable Venezuela, se hablaba de las sociedades, que habían creado aquí, de las inquietudes, de toda una generación, mi madre particularmente, mi tía Delmira, evocaban las fiestas de San Juan, estrenaban un vestido nuevo, muchas veces con telas, que llegaban de Cuba, que les enviaban sus hermanos, el discurrir a la fuente, el acudir a la fuente, la noche con hogueras, el sonar de los bucios, los bailes en la plaza, con tenderetes que esparcían, en el aire los mejores aromas, los cestos de dulces, las excursiones del colegio, de la juventud a la pared de Roberto, los bailes en las sociedades, en la aurora, la unión en el progreso, en el granel, donde ella y otras jóvenes, evocaron con la voz de los poetas, la identidad de toda la isla, la unidad de este espacio nuestro, probablemente entre esos poetas, estaba un maestro, que además se vinculó con La Palma, intensamente nacido en la Gomera, Antonio Trujillo Arma, de él recitaban muchos versos, entre ellos, la palma isla de la esperanza, donde el agua, la fuente, está en el tiempo más perdurable, y nunca en el olvido, en círculos azules prisionera, por rivea guirnalda detenida, un himno de verdor canta la vida, desparramado por tu piel entera, y porque vive en ti la primavera, la esperanza le tiene mantenida, tus carnes de nereida agradecida, las baña en la fuente verdadera, y la fuente está en ti, fulgor del suelo, y la fuente está en ti, fulgor del cielo, y la fuente te colma de bonanza, el agua, la administra tu señora, tú eres la nueva caja de Pandora, donde palpita siempre la esperanza, Wundergrast, el Nobel de Literatura, paseó por estos mismos lugares, muchos de ustedes seguro le recuerdan, y además lo hicieron de una manera ejemplar, guardando celosamente su identidad, Punta Llana y la Isla Toda, supo dar un ejemplo, responder con absoluta discreción, a los deseos del escritor germano, y de su familia, porque no ya, Punta Llana era, cuando tenía Gras 17 años, acababa la segunda guerra mundial, hacia ahora 60, y él decía, sobre todo pensando la juventud de estos tiempos, el mundo, se refería al de aquellos 17 años suyos, eran ruinas, un panorama de escombros, tuyidos y hambre, pero veíamos el futuro como una hoja en blanco, hoy, les escriben la hoja, les escriben el futuro, y eso es más duro que un campo de escombros, en 1999, cuando recibió el premio Príncipe de Asturias, Gras contó que escribía, aún sus manuscritos a mano, decía que mecanografío la segunda, y hasta la tercera versión, con ayuda de una vieja máquina de escribir, traqueteante, y lo hago a diario, de pie junto a un pupitre, pienso, con la proximidad a los pupitres, de la vieja escuela, esta donde nos encontramos, en ese gesto suyo, sencillo, firme, de quien tanto vivió, y quien tanto padeció, sin tener que despojarse de su pasado, incluso asumiendo las críticas, que por algún recuerdo que hizo, alguien le formuló, he querido despedir este pregón, con sus palabras, pues sé que es deseo del Cabildo de La Palma, del Ayuntamiento, de Punta Llana, la iniciativa de su consejera, María Victoria Hernández, que ha sido consejera de Cultura, que el nombre de Gras perdure, en un mirador, que su mirada, que su experimentada visión del mundo, se extienda por estos contornos, que anime, porque no, a los jóvenes de hoy, a buscar el agua, a seguir buscando, agua en el ayer, en el hoy, y en el mañana, a defenderla, como el Papa Francisco ha señalado hoy, como casa de todos, a proteger los recursos medioambientales, a seguir valorando su riqueza, como fuente viva, como agua, que sacia permanentemente, cualquier deseo, cualquier ilusión, cualquier proyecto, demos pues la bienvenida, a las fiestas de San Juan, y no se olvide, el que lo bajó, que lo suba. A continuación, pues el alcalde va a proceder a hacer entrega, una graja, símbolo emblemático, animal emblemático del municipio, de Cerámica Calderón, un artesano de la localidad. Y ahora podemos disfrutar de un joven acordeonista, Noé Pérez, que nos deleitará con un pequeño repertorio, y a continuación, terminaremos pues esta velada, como mejor sabemos en este pueblo, que es compartiendo, con un vasito de vino, y unos fantásticos almendrados y marquesotes, que nos ha hecho María Nieves. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.